Intro Hola muy buenas y bienvenidos a STHGamertoy y hoy les traigo Evil West Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like Además ya saben que hacemos directos en Twitch, The Life y Twitch todos los días Y dicho esto chicas chicos Vamos adentro, que hoy lo tenemos calentito, calentito, ya veréis Vale, pues a liarla Una recarga tengo Esta jodida niña me pone malo Es tan gigante que ni se lo ve, parece un tronco, es un cráneo chicos Es un dinosaurio Tiene carne Esto no me gusta A ver, los vampiros pueden convertir en vampiros a otros bichos Según que película, según que novela No me interesaría para nada encontrarme con un dinosaurio bombida, vale Cojones Está tierno Está tierno Y está plagado de sanguijuelas, chicos Si algún bichos Si algún bichejo, sanguijuelas, mosquitos, se alimentara de un bicho prehistórico Es un caimán Es un caimán Podría preservar Algo De sangre o de código genético Como vimos en la película Bueno, obviamente en ciencia ficción, vale No en la realidad, pero podría preservar algo para los vampiros Ahí, ahí, ahí Además, ya dije lo de que podían convertirnos en vampiros, ¿verdad? Mira, si ustedes están aquí enganchados con el bicho Esa sangre es del bicho Hola Corre, corre Yo por aquí como si nada Vale Ojito Entramos en zona de combate A ver que sale Bueno, para empezar bichos explotados Vale Ahí vienen más Ya Ya, ya No, me ataquen No, me ataquen No, no, te vine Como dios bichos No me ataquen No me ataquen No me ataquen No me ataquen Buenísimo Ya os digo que el taisel es bastante guapo, ¿eh? Es que además le da todo lo que tengo alrededor ¡Oh! ¡Pum! ¡Vale, por Dios! ¡No! ¡Uy! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Oh! ¿Y los bichos grandes? Me estabas mirando y mucho, ¿eh? Vale, tenemos ahí una subida ¡Joder! Es que este bicho está muy fresquito ¡No me jodas! ¿Tenemos algo que hacer por aquí? No, esa es la pata Está fresquito, pero está muy muerto ¡Vale, las costillas! Por aquí que voy ¡Está crujiente! Vale, pues aquí hay más dinerillo Eso es 120 ¡Qué 10 sanguícuelas, por favor! ¡Se lo han comido vivo, eh! ¡What the fuck! ¡La sanguícuela madre! Pensé que sea otra cosa Vale ¡Vale! ¡Toma! ¡What! ¿Qué dice? ¡Uy! ¡Cállate! ¡Qué dices! ¡Uy! ¡Ah! ¿Qué dices? ¡Uy! A esto me lo he pillado yo ¡Ah! ¿Qué dices? ¡Dale! ¡Ahí estamos! ¡Vale! ¡Cuatro! ¡Joder! ¡Son dos, eh! ¡Dale! ¡Qué dices! ¡Vale, vale! ¡Fuck! ¡No le pillo el tuco! Vale, una ataca a la otra Me así la atacó Ahí no ¿Otra más? Ya le pillo el tuco Son tres ¿Y todo? ¡Ah! Ahí le he pillado Toma Vale ¡Uy! Un poquito Una más Ahí le voy ¡Joder! Una Y dos Otra más Una ¡Cuidado! ¡Joder! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Dámela! ¡Bescoño! ¡Ah! Vale ¡Uy! ¡Uy! Una más ¡Una más! ¡Una más! ¡Oh! ¡What! ¡Ahí que voy! ¡Una más! ¡Hijo de mierda! ¡Hijo de mierda! ¡Ah! ¡Me doy! ¡Vale! ¿Qué? ¡Vale! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Que he quedado otra vez! ¡Ya está! La grande ¡Corre! ¡Corre! ¡Vuela! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vuela! ¡Oh! 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 Son las manchas rojas del suelo, ¿vale? ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí ha perdido! ¡No! ¡Oh! ¡Que dupe! Encima ¡Oh! ¡Oh! ¡Uno! ¡Que me va a costar esto! ¡No! ¡No! ¡No le daba! ¡Yo vengo! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Estoy muertísimo! ¡No! ¡Dios! ¡No tengo cojones de pillar este bicho! ¡Vale! ¡Se puede intentar! ¡Se puede intentar! ¡Lo acabaremos pillando seguramente! ¿Esto qué es? ¿Un super final? ¿Un boss final ya está? ¡No! 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 ¡Oy! ¡Qué dio! ¡Que dijes! Andando pero bien, eh ¿Perdona? Joder Es que encima hay que pillarlos bien Porque si no los pillas bien Vale Pues eso, que esto amarillo también mata Oh Vale, vamos a tomar una espinita Eso no hace daño, ¿verdad? Hola, mira tú Ok Oh, Dios ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale Ya me dio otra vez No, le he dado, le he dado Vale Una menos Ok Yo le he dado ¡Hostia! Ah, ya me dio, hombre Joder, bicho Es muy bueno, eh Fuera ¿Cómo lo esquivo yo? Vale, ya sé cómo ¡Nana! ¡Ay! ¿Qué te meto? Joder Fuera de aquí Por lo menos Ahí se nos pasa de nada Ahí vamos ¡Yupi! Oh, ya ha vuelto esto What the fuck What the fuck Ah, ya lo pillo Hola Mira tú que bien Cuando mamá pone el globo Tengo que cubrirme con él, ¿vale? No, ahí no Joder Ah, la mía toque bien Gua Gua, gua, gua Sí Ahí va Vale Me culo con él ¡Oh! ¡Oh! Cuida bien, eh Vale Cuida bien con él Me culo con él Vale ¡Hostia! Se me matan Mira a este Tío ¡Dios! ¡Oh! 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 ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Oh! ¡Joder! Estoy muerto, eh Estoy muerto, eh Vale Bueno, voy a cobrir la cosa Me cubro con él Bueno, 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 bueno Buenísimo Me cago en tu padre Me cago en tu padre Este está muerto ya Buenísimo No, carga, carga ¡No! Corre, corre, corre Corre, jodido Me cago en tu padre Venga ya No me jodas Esto me está costando muchísimo Y esto me va a costar Vamos Hay que intentarlo Hemos encontrado un bicho Que nos va a costar bastante Pero estamos cogiendo el truco Voy a gastar la batalla Me cago en mi dispositivo Antes de cómo seguir matando Ya verás Mira, ¿y eso? ¿Qué dices? ¿Qué dices tú? Ven, hombre, ven Está mejor así Porque de esa forma No me da el líquido ese amarillo Uy No, ¿qué dices? Va, ve Aquí, está Ahí, ahí Ahí, ahí para la casita ¿Qué dices? ¿Es como una zompa de elefantes? Ahora sí ¿Me he matado? Lo he dejado atontado, mierda ¿Qué dices? Es vida extra Es mejor darle ahí Buenísimo Ven, ven Corre Corre, corre Corre, corre Todo el tiempo activando al bicho este Ok Voy a poner No Me dio O toma A ver, Ricardo Listo Primera fase acabada Oh Oh, 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 oh A ver Es solo esto, eh Pero mola Uy Vale 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 Oh No te puedo creer, colega Oh ¿Qué dices? Oh 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 La boquita A este No, Dios Te puedo caer Toma Bien, bien Sí, mierda Mierda, que me dio Pero bien Aparece Buenísimo Oh, mi auto, madre No tengo más Oh, Dios ¡Hala! Mira que está bien Vale No más Buenísimo Oh, mierda Eso no me lo esperaba Toma, vida Sí, señor Buena ¿No más? Quítame la otra Oh No me esperaba que me hiciera eso Buena Otra, otra Vale No Una más Otra Muerta Bien Dale, dale, dale Vale Sí, señor Joder Que son tres Vale A estudiar Uy Ok Ahí viene Vida Hostia ¿Qué dice? What? Todo la vez Ni de coña me paso yo esto, eh Vale Vale Toma Oh, qué dice Vale 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 Vale, aquí hay más Hostia Eso no lo esperaba tampoco Vamos por esto Ah, por esto Ya, ya Bueno Oh, oh Mierda Mierda Ah, ya por Dios Oh, qué bonito Que vienen por mí todos Vale Vale Hola Mírate bien Ya, ya Jodido Dale, dale Dale Joder No, tío No, tío Venga ya Lo tenía, eh Ya lo tenía Este último es muy, muy complicado Chicos, esto parece un final del juego Es una barbaridad Uf Ostias Vamos a darle Si es que hay que intentar matarlo Si no Si no Pues si esto no es un final de juego Venga ya, tío Joder 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 No ¿Qué querido? Algo de daño hacen Hace bastante Está muy tocado Mira, hace mucho daño Vale, vale, corre, corre Vale Oh, me dio, me jodió Mira Pues a por él Vale Eh, se encarga, así que tenemos que usarlo también ¿Puedemos? Vale Toma Venga ya, tío Listo Ok, lo hemos hecho mucho más rápido A corretear Oh, oh, oh Uy, 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 uy Oh, me dio Vale Ok No, ahí Bueno, da igual Ok Vale, vale, vale 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 Ya me dio bien Oh, nos matan ellos Vale Quema, 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 quema Quema Uno y dos Dame la C Oh Vale 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 A ver Vale Vale A tu casa Vale Vale Ok Oh, Dios ¿No más? Y muerto Genial Corre, corre Jodido Jodido Corre Ok Ven, ven, ven Me ha dado Qué malo Hay que darle porque eso es vida Oh, mierda, mierda, mierda Ni más Buenísimo Vale, a por el tercero Es el más complicado Oh, eh Corre, que no corre Joder Es terrible Enteramos Hola Mira tú que bien Jodido No, Dios Me pilló en el cierto pino Vale Jodido Joder, todos a la vez Tío, ¿qué dices? No A por este No La cabeza Vale El dos Qué malas Uno menos Ah, por ese Va Ok Un poquito para la segunda Vale Vale Oh, me dio Buena, buena Oh Ya, esta Dame la dos Quema, quema, quema Quema Vale No le he dado No le he dado Demasiado ocupado Si te doy vida, por favor Madre mía No me he dado Uno menos Dale, dale Que no tengo vida Tengo una Tengo una Tengo una por aquí A ver Tú ven aquí Parte Ahí Tengo una Tengo una para aquí Mierda Vale 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 Oh Que jodido ¿En serio? Dame el tono Te quedemos Te quedemos Uy Dame el tono Estás más muerto Buenísimo Ahora Wow Que malo No Perfecto El T El 2 Oh, que bueno Sí señor Sí señor Dame el Ahí Oh, buena Uh Cuántas veces he muerto Tres ¿Qué vas a coger? Ay, Dios Cafelito Eso, que mal resto Me di cuenta Digo No hemos utilizado el fuego En ningún momento Tiene que ser Lo mejor Aquí Vamos Calico Calico Madre mía Necesito un descansito Llevo Un directito de Casi, casi Tres horas Pero tengo los ojos Reventados Bueno, pues ya habéis visto Chicas, chicos Pedazo de bicho Por favor ¿Cuántas veces he muerto? Dos, tres, cuatro Es que realmente he perdido Hasta la cuenta Creo que he muerto Tres veces Y a la cuarta lo he conseguido Y no es un boss final Porque estamos en el juego Así que esto Pinta muy Pero que muy Muy, muy Muy gore, colega Chicas, chicos Dejamos este vídeo por aquí Espero que os guste Como me gusta A mí ya sabéis Que me encanta Y espero volver a veros En el próximo capítulo Ah, por cierto Que no se me olvide Recordad que hago directos En Twitch De like y tobo Todos los días Además, si os gusta Lo que veis Ya sabéis Suscribíos Dadle a like Compartid Y todas esas cosillas Para que no funcione Chao 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 No Listen Listen To me Chao ¡Gracias!